Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1639 Muere en Lima, San Martín de Porres Fraile Dominico Mulato, autor de innumerables milagros Se reconoce la fecha como el día de San Martín de Porres 1928 Nace en Japón Osamu Tezuka Famoso dibujante y animador que difundió y cambió la forma en la que se narraban las historietas japonesas Es recordado por su obra Astro Boy 1949 Nace en Estados Unidos el excampeón mundial de boxeo Larry Holmes La Organización Internacional de Investigación de Boxeo Lo ha clasificado entre los 10 mejores pesos pesados de la historia 1957 La Unión Soviética pone en órbita el Sputnik II, llevando a bordo a la Perra Laika Esta se convertiría en el primer ser vivo en orbitar la Tierra, aunque falleciendo a las 5 horas 1970 En Chile, Salvador Allende asume como presidente constitucional Fue la primera vez en Latinoamérica que un candidato marxista accedió al gobierno a través de elecciones 2013 En Alemania se encuentran más de 1.400 piezas de arte robadas por los nazis 2014 En Nueva York se abre oficialmente el Centro de Comercio Un Mundo El cual reemplazaría a las Torres Gemelas destruidas 13 años atrás por el atentado terrorista Estas fueron las efemérides de hoy Por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!